Jaime Bailey, el polémico periodista, escritor y productor de televisión peruano radicado en Estados Unidos, se ha convertido en la nueva arma de combate que usan los grupos del expresidente Leónel Fernández y del presidente Danilo Medina para atacarse unos a otros en lucha por la candidatura presidencial del oficialismo del Partido de la Liberación Dominicana. Las opiniones diversas no se han hecho esperar y es que tras las acusaciones del periodista Bailey, al decir que tiene pruebas de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos de que políticos venezolanos estarían financiando la campaña de Leónel Fernández, entre otras afirmaciones, el ambiente político se encuentra como avispero. Leonelistas en esta ciudad de San Francisco de Macorís, al ser cuestionados este miércoles, manifestaron. Realmente es una acusación irresponsable, dirigida, claro está, a menoscabar la imagen de un presidente que trasciende la República Dominicana. Todo el mundo reconoce que el presidente Leonel Fernández es un académico, una persona honrada, una persona que creó todo lo que es la ética en el plano, un manual de ética en ese sentido. De manera que la República Dominicana no se va a confundir con eso. Y como yo digo, mientras más atacan a Leónel Fernández, desde el flanco de la moral, más eleva Leónel Fernández. De manera que es lo que idearon eso, como las otras, cuando Quirino también irán al basurero. El equipo de prensa del expresidente Leónel Fernández, y aspirante a la candidatura presidencial del oficialista partido PLD, atribuyó a grupos e inquistados en el poder las denuncias que hizo el periodista. Esto no es más que un plan, un montaje de organismos oscuros de la República Dominicana amparado en sectores internacionales que con personeros pagos como este vienen a tratar de denigrar y a dañar la honra de un hombre que los dominicanos conocemos que ha sido un estandarte de moralidad y de buen vivir en la República Dominicana. Por eso nosotros esperábamos de que este plan de acción denigrante contra Leónel Fernández iban a llegar y ya se había dicho que tal y como aconteció hace unos meses con otro personero de la vida oscura de la República Dominicana, hoy viene Bailey y se destapa con este infundio, con esta mentira, con estos epítetos en contra de un hombre que según los dominicanos sabemos es un ejemplo de moralidad, de honradez y de buen vivir en la República Dominicana como lo ve Leónel Fernández. En los últimos meses Bailey también se ha referido con insultos y ataques contra el presidente Danilo Medina, también al expresidente Fernández, los cuales ha calificado de izquierdistas y aliados de los gobiernos izquierdistas de América Latina, sobre todo del gobierno de Venezuela. Bien, lo que yo he visto de ese ciudadano no ha sido una actitud básicamente en contra de Leónel Fernández, ha sido una actitud básicamente en contra del país, solo que sectores interesados han querido ver una solicitud, una actitud, una denuncia en contra de Leónel Fernández. Pero la denuncia abarca a la República Dominicana, abarca al presidente Danilo Medina, abarca a Leónel Fernández. Significa que lo que nosotros tenemos es que a un ciudadano desacreditado, ponerle asunto, ponerle atención a un ciudadano desacreditado, que quién sabe qué sector oscuro, posiblemente externo a los intereses de la República Dominicana, esté intentando quebrantar o crearle una situación al turismo nuestro. Entonces, es para no ponerle atención. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.